a continuación vamos a grabar un vídeo voy a mostrarles un vídeo de cómo usar youtube con una herramienta de videoconferencia gratuita ya debo haber mencionado que se llama jitsi vamos a partir yendo al youtube youtube.com acá en youtube debemos irnos a crear un vídeo una emisión en directo y acá como ya está configurado de inmediato en emitir que es la emisión que yo me interesa hacer porque es con un códec le coloco un título, vamos a colocar test jitsi del taller voy a dejarlo como algo privado decir que sólo yo lo puedo ver por un tema de que es una prueba me pide una descripción, puedo programarlo para más tarde o hacerlo ahora, yo lo voy a hacer de inmediato puedo subir una miniatura, es decir una imagen que me permita dar una idea de lo que es mi vídeo y esta parte de acá que siempre la exige youtube si el vídeo está creado para niños es decir que no y creo la emisión lo relevante de crear la emisión es que yo necesito el código que está acá ahí dice clave de emisión que se pega en el codificador yo la puedo ver es ese número extraño y por lo tanto dejo la emisión ahí y lo siguiente que voy a hacer es ir a jitsi con mit .jitsi.si .jit.si esa es la dirección mit.jit.si y podemos comenzar la reunión de inmediato colocando un nombre recomendación, favor, colocar siempre nombres un tanto complejos, no muy simples ¿por qué? porque si uno coloca un nombre simple como test pueden haber muchas personas que deben crear el mismo nombre en la misma sala por lo tanto van a encontrar a cientos de personas conectadas a su sala de transferencia de transmisión por lo tanto voy a colocar Prueba Max YouTube un poco más complejo es difícil que todos estén haciendo Prueba Max YouTube le pongo ir y ya tengo mi videoconferencia ahí estoy yo, hola hola ahí me muestra el enlace de mi videoconferencia y si quiero colocar una contraseña recomendado, sí, colocarle la contraseña para que nadie se mete a su sala sin que ustedes lo deseen le agregué una contraseña cualquiera la que ustedes definan y ahora en Jitsi yo me debo ir a estos tres puntitos que es la parte inferior pincho y puedo iniciar una transmisión en vivo pincho transmisión en vivo y aquí él me está pidiendo un código un código él ya me reconoció que estoy conectado con un máximo valle pero voy a colocar la clave de la emisión en directo que es esta la copio me voy al video la pego le pido que se la prendan porque siempre es compleja por lo tanto copiar pegar y puedo iniciar la transmisión en vivo ahí está tratando de conectarse con el codec me dice live streaming is on y me dice que está live streaming is on por lo cual yo acá me dice que tengo una conexión excelente y debiera comenzar la transmisión y con eso yo ya me encuentro listo para transmitir en vivo en youtube es decir en este momento se dan cuenta ya partido la transmisión y está tratando de cargar por lo tanto esa es la forma en que nosotros podemos conectar y ahí me ven está desfasado siempre lo van a ver un poco desfasado no es el video inmediato disculpen pero solo me da los ojos esa es la cara que tengo esa es la transmisión en directo y ahí esto va a quedar grabado en youtube y ustedes pueden luego de hacer esta transmisión en directo cuyo enlace ya deben haber compartido con sus amigos va a quedar grabado en su canal de youtube esta es la opción que tenemos al desaparecimiento de la conexión que había anteriormente con Hangouts y youtube ok eso es y 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